¿Qué tal a todos? Ya estamos aquí de nuevo con vosotros desde la Academia de Pique aquí en el centro de Barcelona. Hoy quería decir justo lo opuesto del último vídeo que colgué hace unos días sobre la noción de darle gas en la subida para el juego corto, para añadir grados, para abrir la cara, para conseguir bolas más altas con más facilidad. Aquí en el juego largo es justo lo contrario a lo que estoy intentando conseguir con la mayoría de los alumnos, y es la idea en la subida de quitarle gas, de quitarle gas. Si estás ahí en la moto y la sensación de desaccelerar, la noción de situar la mano izquierda para el diestro un poco más encima del palo, no tener el pulgar izquierdo debajo de la empuñedura, sino más bien así de lado, y así la muñeca izquierda está mucho más recta, casi arqueada, y eso es una de las claves para poder eliminar ese slice que van. Muchos jugadores, muchos jugadores sufren, padecen de slice, y como he comentado en muchos otros vídeos, pues una de las cosas que voy a estar haciendo con ese alumno es ayudarle a, por lo menos a aplanar, por no decir arquear un poco a la muñeca izquierda, sobre todo a la hora de experimentar y ver qué es lo que pasa con la cara del palo, si la muñeca está más arqueada, entonces por eso he llamado a este vídeo, pues quítale gas, quítale el gas, hay que desaccelerar en la subida y en la transición, la sensación también es de desaccelerar, justo el contrario de lo que hemos comentado en el juego corto, aquí a media subida debería estar casi dejando de ver la palma de la, la palma, perdón, el torso de la mano izquierda y empezar a ver la palma de la mano izquierda, eso me está, me está cambiando un poco la orientación de la cara, si le doy gas, si le doy gas y veo el torso de la mano, también veo toda la cara del palo, la cara del palo, espero que se aprecie aquí, la, la, la cara, le doy al revés, aquí, aquí le estoy dando gas y ves que la punta, la punta del palo empieza a apuntar directamente hacia, hacia el suelo, le empiezo a restar gas, le quito gas, desaccelero y ves cómo cambia la orientación de la cara y aquí, en una posición bastante extrema, tengo la cara del palo apuntando directamente hacia, hacia el cielo, hacia arriba, eso sería, solamente, visto el swing de Dustin Johnson, y, y entonces, para la, para muchos jugadores necesitan, necesitan un poco esta sensación de, de quitarle gas, de desaccelerar en la moto en la subida, para ayudarles a, a controlar la cara, eso también hace que el, el, el codo derecho, típicamente esté, como más debajo de las manos, el tríceps derecho está más enganchado a las costillas, y estas cosas ayudan también a, a alinear más favorablemente las articulaciones, para poder dirigir el palo un poco más a la derecha, a la derecha del objetivo, en vez de haberle, a, haberle dado gas, eso, típicamente hace que el codo derecho se separe un poco, y así es más fácil que el palo se dirija más a la izquierda del objetivo, entonces, si sufres de slice, una de las claves, aparte, obviamente, del grip, y, 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 y la rotación de los antebrazos, donde estaría mirando, es, como tengo orientada a la muñeca izquierda, y esa noción de, de, de desaccelerar, de, de, de quitarle gas en la subida, es clave para ayudarte a, a, a cambiar la orientación de la cara del palo, y eso te abre todo en una serie de otras posibilidades en la bajada, simplemente por tener la cara del palo mucho más controlada. Espero que esto ayude, es muy importante, para ayudarte a eliminar ese slice, y ya me comentaréis abajo si funciona. Muy bien, muchas gracias, como siempre, por ver el vídeo, y, y de aquí a poco estaré vuelto con vosotros. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!